¡Hola! Soy Abner Vélez Ortiz, líder del área de masculinidades en el Pozo de Vida AC. Hoy quiero hablar contigo acerca de micromachismos. Micromachismo viene del concepto de la violencia simbólica de Bourdieu. Para él, la violencia simbólica es todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significados e imponerlos como legítimos, disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza. Entonces, la violencia simbólica es aquella forma de violencia que se ejerce sobre un agente social, con la anuencia de éste. Son las violencias sutiles, suaves, que no se detectan, no son perceptibles, pero funcionan para mantener desigualdades de poder. De acuerdo con el psicoterapeuta Luis Bonino, los micromachismos son las actitudes de dominación, suaves o de baja intensidad, formas y modos latentes y negados de abuso e imposición en la vida cotidiana. Son específicamente hábiles artes de dominio, comportamientos sutiles o insidiosos, reiterativos y casi invisibles que los varones ejecutamos permanentemente. Hoy es políticamente mal visto, deslegitimado y hasta penalizado cualquier tipo de violencia, física, sexual y otras formas de violencia. Muchos hombres ya no ejercen el machismo puro y violento, al menos no en contextos desarrollados. Muchos ya saben manejar el lenguaje políticamente correcto y hasta discursos con la perspectiva de género. Sin embargo, eso no significa que el machismo ya no existe, solo que éste ha cambiado de apariencia. Los micromachismos no suponen intencionalidad, mala voluntad ni planificación deliberada. Es un modelo de estructuración social que se internaliza inconscientemente por vivir y crecer en una sociedad patriarcal y esto afecta a todos los hombres. La investigadora Claudia de la Garza llama a reflexionar sobre estos micromachismos y a no minimizarlos como micros, pues estas expresiones y actitudes sostienen un problema que de fondo es enorme. Ella señala que estas violencias sutiles contra la mujer continúan reforzando la posición de dominio de los hombres y además causan un impacto negativo en el desarrollo de las víctimas, convirtiéndose incluso en una puerta de entrada para violencias mayores y por supuesto para la perpetuación de creencias que construyen ambientes hostiles donde se insiste en colocar a la mujer en una posición de ser vulnerable y frágil, pero también provocador y responsable de sus atropellos. Me gustaría compartirte algunos ejemplos de estos machismos cotidianos que posiblemente conoces y conoces bien. ¿Qué te parece este? ¿Cómo yo soy machista si lavo los trastes y cocino en casa? ¿Te ayudo a lavar los trastes? ¿Te ayudo en casa? ¿Quieres que te ayude con los niños? Este otro que es el mansplaining y el menterrumping, se trata de hombres interrumpiendo a mujeres mientras éstas están hablando o dando una explicación. También usar el ciclo menstrual para criticar o burlarse de ellas. Asumir que una mujer está molesta o enojada solo porque está en sus días es un micromachismo. Hacerse de la vista gorda ante un acto violento también es un micromachismo. Y decir, no todos los hombres, también es un micromachismo. Los micromachismos o machismos cotidianos son imperceptibles, pequeños y cotidianos controles, insultos y abusos de poder que permiten que los hombres mantengan el dominio sobre las mujeres. Todos los hombres hemos cometido machismos cotidianos por vivir y crecer en un sistema patriarcal. Es importante señalar que también las mujeres pueden ejercer estos micromachismos. Las personas no nacen machistas, no son machistas tampoco, sino sus actitudes y esto puede cambiar. Nadie nace macho. Para lograr una sociedad más igualitaria es necesario identificar los micromachismos, los que cometemos, nombrarlos por lo que son y entonces erradicarlos. Si quieres conocer más información sobre el tema de machismo, te invito a sumarte a nuestra iniciativa Nadie nace macho. Conoce más en la página www.elpozodevida.org.mx diagonal Nadie nace macho. Ahí puedes ver la campaña, participar en nuestras redes sociales y hasta inscribirte en un círculo de hombres. Si quieres conocer más acerca del trabajo del Pozo de Vida en su lucha contra la trata de personas, la explotación moderna y la violencia de género, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como El Pozo de Vida. En Instagram nos encuentras como Pozo de Vida y por supuesto puedes visitar nuestra página web www.elpozodevida.org.mx Descubre y conoce más materiales para la salud y la vida en www.educacion-salud-vida.org.